En videos anteriores siempre habíamos hablado de los periodistas prepagados por este narcogobierno, quienes a propósito fueron clave para la elección de Gustavo Petro, pues con sus engaños convencieron a muchos incautos que Petro era la salvación para este país, pues lo vendieron como el candidato del cambio, el único ungido e impoluto que iba a transformar este país en un modelo para el mundo. Todos de antemano sabíamos el engaño que estos pseudo comunicadores le estaban haciendo a Colombia, y más este señor Daniel Coronel, un periodista con un largo prontuario, experto en transar con personajes de dudosa procedencia y con presidentes de mala calaña como lo fue Juan Manuel Santos, a quien en su tiempo se encargó de lavarle la cara durante largos ocho años, pues a pesar de sus escándalos, siempre evadió su responsabilidad ética como supuesto periodista independiente e imparcial que se supone que es. Pues bien, esta vez no podía ser la excepción, y con motivo del escándalo del actual narcogobierno, en el que el hijo del presidente fue descubierto robándose mil millones que venían de narcos para la campaña Petro Presidente, este pseudo periodista Daniel Coronel, en una entrevista insólita y en medio de risas y preguntas cómplices, se encargó una vez más de lavarle la cara a este gobierno. No se podía esperar menos del periodismo prepagado de este país, pues ahora solo falta que lo entreviste Pirri, María Jimena Duzán, Daniel Mendoza, Holman Morris y una larga lista de personajes que se hacen llamar periodistas y que hacen fila para intentar salvar a este narcogobierno. Lo único rescatable de la mediocre entrevista es la juagada de manos de Petro respecto de su hijo, pues ni Poncio Pilato se atrevió a tanto. La respuesta de Petro cuando le preguntaron por el actuar de su hijo fue más insólita que la misma entrevista, pues su respuesta fue que no lo había criado y que por ello salvaba su responsabilidad. Veamos a continuación las incoherencias del impoluto presidente, quien hoy para nuestra desgracia gobierna este país. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, eso es la realidad. Pues ya tener cinco, cuatro, seis años, no tengo la... Nunca tuvimos la oportunidad de convivir. La imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio Ciena de Oro, Córdoba. Realmente nunca tuvimos la oportunidad. He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas. Cuatro, seis años, no tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre. Realmente nunca. Y bueno, mira, crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá. No lo crié, esa es la realidad. Hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo en Barranquilla y en el Atlántico. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Haciendo los recorridos por los municipios, haciéndolos casa a casa, hablando con la gente, entregándole las propuestas de mi padre. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié. Yendo a las emisoras, organizando las manifestaciones, las grandes manifestaciones que hubo en toda la región Caribe. Pero esto está llegando ya a unos niveles donde uno además de decepcionarse, de que el señor Petro saliera con muchas cosas que uno no esperaba, como nombrar amigos en cargos públicos, que su señora se la pase paseando en el avión presidencial, todo eso, y cosas más terribles como la investigación de corrupción de su hijo, que si llega a dar un fallo de culpabilidad, espero que le caiga todo el castigo de la ley, hasta pues mucha arrogancia y el señor es un poco reaccionario y bueno, en fin. Pero claro, es que esto no es un jardín de rosas y Colombia es un país muy complicado. Y aparte de las grandes decepciones que uno ha encontrado en el señor Petro, que resultó tener muchas más cosas de los políticos de toda la vida de las que uno se imaginaría y que ahora lo pueden ligar con muchas cosas que él mismo denunciaba cuando era congresista, pues sí, eso la verdad es muy decepcionante para uno como colombiano. Pero sobre todo, mi gran decepción y mi gran tristeza es que lo que veo, porque muchos creímos que sí, que se podía dar un cambio en Colombia sin que nos matáramos entre nosotros y un cambio es simplemente un país que fuera un poco más justo. Pues que parece que eso nunca va a suceder, que somos un país del tercer mundo condenado a eso. Gracias. Gracias.